Salud 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 Sal Amor querido, amor de noche, amor de día, amor que me cambió la vida, eres tú, tú, tú. Amor querido, nunca tuve un amor como tú, amor querido. ¡Eso! Porque nunca tuve un amor como tú, a bailar, a bailar, a bailar, y a gozar, por este turno chillo. Buenas, Henry Hernández, y esto es para ti mi amor. La voz de la Andrés García, peruano. ¡Oye, Alexander, deja de tragar! La voz que embaraza, el Galán, Chicho. Nunca tuve un amor como tú, nuestro amor es tan grande, me cambiaste la vida, me parece mentira. Nunca tuve un amor tan feliz, que me pasó los días diciendo tu nombre, soñando contigo. Nunca tuve un amor tan feliz, que me quema, quema, quema como el fuego. Y te quiero tanto y tanto que te juro, que no sé vivir, si no es contigo. Y eres tú, 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 amor querido, amor de noche, amor de día, amor que me cambió la vida. Eres tú, 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 amor querido, nunca tuve un amor como tú, amor querido. Amor querido, amor de noche, amor de día, amor que me cambió la vida. Eres tú, 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 amor querido, nunca tuve un amor como tú, amor querido. ¡Hueva! ¡Oye Víctor Moreno! ¡Hazay! Y la nueva tentación... ¡Saurasuna! ¡Rigo! ¡Víndelo de Elika de Mar! ¡Con la gran Alexandra! ¡Rigo de... ¡Hazay! ¡Hazay! ¡Mucho cariño! ¡Saurasuna! ¡Hey! ¡Hazay! Bueno, ¿y saben dónde están?